qué tal amigos como están bienvenidos en otra parte de esto que es my singing monsters el amanecer del fuego estamos en otro episodio más amigos donde tenemos un nuevo monstruito y seguimos con lo de la constelación de el monstruo celestial y obviamente todavía no conseguimos pero que vamos a intentar conseguir ya lo más pronto posible ahorita ya tengo las piezas necesarias creo yo para subir de nivel esto si mira mi caja fuerte para subirla de nivel 13 a nivel 14 se va a tardar 7 o 7 días o 7 días se va a tardar amigos una semana completa 672 diamantes para que salga de una vez wow y si se tarda tanto ahora no me quiero imaginar cuánto se va a tardar la próxima vez y que me va a pedir pero bueno vamos a poder aumentar de 290 a 310 el almacenamiento lo cual me va a venir de maravilla ya me hace falta hace cuantos vídeos no subía de nivel esa cosa ya me urgía porque cada vez ya saben que van saliendo más cositas nos van dejando siendo más más productos que ocupan más espacio y bueno ya lo necesitábamos lo bueno es que ya está por ahí listo para para que dentro de una semana podemos estrenar un nuevo nivel ahí de capacidad vamos a recolectar el dinero son 20 mil 465 es menos porque ayer la noche me metí recolecta el dinero y pues obviamente no hay tanto para recoger el día de hoy pero no importa lo poco mucho que sea es bueno siempre no 100 mil mira aquí y señor y señor 100 mil es mucho el señor hoy tenemos un nuevo monstruito amigos ahí dije yo porque no hay ningún monstruo tenemos un nuevo monstruito que vamos a colocar y que vamos a escuchar por primera vez y ya estaríamos acercándonos poco a poco al final de la cantidad de monstruos que hay y creo que la serie quedaría pausada si acaso para cuando saque otro celestial pero es que en realidad ya no hay nada más que mostrar a menos de que saliera algo nuevo en esa ocasión pues sí creo que valdría la pena pero si no yo siento que no tiene mucho caso porque que les podría mostrar como subo de nivel un monstruo pues no verdad no tiene mucho sentido pero bueno vamos a ver patapiés patapiés se puede enviar a la isla de fiesta no quiero subir el nivel maracatón a la isla espacial que ya está por allá tengo que ver monstruos que pueda subir de nivel pero que sea para islas que no he mandado por ejemplo por ejemplo de los nuevos cuáles son trompaviota trompaviota es uno de ellos tengo paletas de dulce no te creo que no tenga ni una sola paleta de dulce pues vamos a poner a hacerlo por aquí puedo poner a hacer una de estas pues la voy a dejar haciendo acá un caramelo también tengo muchas guindillas a monorecio que se ponga a trabajar eso por allí que otro monstruo me haría falta a este chiquitín que es para la isla de nubes que no lo he enviado todavía ya lo puedo subir al nivel 10 si quiero puedo dar una trompetilla ahí está de nivel 10 sí señor acá a este no no le voy a dar lo que me pide porque no vale la pena edamimi edamimi ya la puedo enviar y de hecho ya le enviamos una vez no la quiero volver a enviar este chiquitín también es hasta el nivel 15 a ver qué le podría darnos fideos vale le podemos dar también unos peluches le podemos dar también un guisado de estos ahí está de nivel 6 le podría dar leches de coco le podría dar a ver los parches estos ok qué más una cosita le puedo dar más para que suba a nivel 7 no sé qué darle un queso un queso 1 de arena ahí está nivel 7 oye creo que lo de la arena está chido porque como no me pide casi nada creo que está bastante bien para ponerles a ponerles dar arenita sabes o llantas a ver las llantas cuánto me darán a ver tengo curiosidad a ver por ejemplo a este chiquitín que me pide una de esas cosas pues no aumenta tanto la verdad a ver la arena y la arena así que aumenta ahí está a nivel 5 y le damos renovar lo que pide sí porque pues si puedo ofrecer otra cosa pues mejor no acá una cuna tenemos cunas no no tengo cunas pues mira vamos a poner a hacer cunas una cunita por aquí otra cunita por acá otra cunita por aquí y ya nada más una más creo que puedo hacer porque me hacen falta troncos ahí está acá vamos a poner a hacer necesito troncos y necesito bambú así que vamos a recolectar tronquitos y bambú y me equivoqué en el orden no pasa nada por acá tenemos más neumáticos acá voy a poner a hacer más bambú porque el bambú me lo piden mucho acá vamos a poner otra otra vez hacer piedras y acá también hacer piedras y tenemos mucha azúcar que podemos recoger si quisiéramos ponemos podemos poner a hacer más azúcar a ver recolectamos toda la caña de azúcar toda la caña de azúcar toda la caña de azúcar nos vamos acá y tenemos 30 para poner a hacer bastante me quedaron 12 puedo poner a hacer otros 4 ahí está y ya no podemos hacer más ok hacemos más cañita de azúcar aquí más cañita de azúcar aquí más cañita de azúcar aquí y acá voy a poner a hacer trigo y acá vamos a poner a hacer cactus ahí está para que se vayan haciendo varias cosas distintas acá ponemos a hacer más cocos aquí también más cocos y acá también más cocos sí señor y estos limoncitos los recogemos para poner a hacer más limoncitos ahora con los cocos vamos a venir aquí vamos a poner a hacer más leche de coco para hacer esto que ocupamos listo hielos hielos vamos a ver unos hielitos y unos hielitos excelente ahora sí acá no aquí vamos a poner a hacer uno y dos porque nos van a hacer falta más vasitos de malteada de sumo sumo de manzana que ya tengo hay otros pero bueno con esos me basta acá necesito cactus puedo poner a hacer un helado ah mira tengo para hacerme sopas a ver una y dos ¿qué más? fideos me hace falta trigo y cuerdas para poner a hacer más fideos ok bueno tengo por aquí amigos un heliborg lo voy a colocar y lo voy a vender vamos a ponerlo por allí y lo vendemos vender y ahora sí vamos a colocar a candelabra amigos esta es la primera vez que colocamos a candelabra así no se escucha verdad es como la voz de una mujer así cantando ópera y eso de que me pidan cosas así me enfada muchísimo a ver le voy a dar las llantas que suba al nivel 3 le voy a dar el dulce le voy a dar las bufandas le doy las dos ¿qué más? bueno así la voy a dejar de nivel 4 para que no me pida manzanas y cosas así que se repitan porque está como que muy de flojera que me estén pidiendo cosas así no me gusta mira diadama diadama es por mucho mi monstruo favorito en esta isla en este continente candelabra coloca un candelabra en el continente nos dan 1100 monedas y 1100 de experiencia si colocase algún edificio nuevo seguramente subiría de nivel y es que no sé si hay algún edificio que pueda colocar actualmente ah si un boticario por 3 millones pues mira vamos a colocarlo bien nivel 48 y llegamos al 49 me acaban de desbloquear el cometa wow pañuelos de seda wow nivel 49 si señor ahora toca juntar más dinero para conseguir comprarnos el siguiente que está carísimo la fábrica de juguetes 6 millones 75 mil y todavía podemos comprar más o sea porque se pueden creo que son 5 de cada edificio los que puedes comprar y aquí por ejemplo sería apenas el cuarto fábrica de juguetes lo de la de esta de seda pues si sería la quinta la fábrica de golosinas ya sería la quinta y creo que lo más caro es la fábrica de juguetes porque si mira me están pidiendo esto seguramente va a costar 10 o hasta más millones la siguiente o sea que va a estar carillo cariño cariño ok manzanitas vale acá que más puedo poner a hacer nada yo creo que ya nada podría dejar haciendo más de esto de sirope que sí que me hace falta uy también de estos pero voy a ocupar mucha azúcar ufas 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 no sé si tengo más cocos tengo dos nada más hay que conseguir más cocos necesito más trigo y creo que por acá vean cuerdas podría poner a hacer más fideos que de ahí podría conseguir algo de dinerito a ver hay fideos que diga hay cuerdas si hay cuerdas y trigo ya tengo a ver que me costaba para poder hacer los fideos los fideitos solo me va a alcanzar para uno pero puedo poner a hacer más cuerdas ahí está aquí también perfecto que se vayan haciendo más y a conseguir más dinero porque me va a hacer falta para comprarme la siguiente fábrica de juguetes y no sé si con eso vaya a llegar a nivel 50 ya ahorita nada más nos hacen falta creo que tres monstruos dos o tres ya para completarlos todos a ver déjenme verificar nos falta y si nada más nos faltan dos amigos tamboredario y colmesqui son los únicos dos monstruitos que me faltan y ya con eso completaría toda la colección de monstruitos en el continente wow que rápido los hemos conseguido increíble mira ahora ya está bien difícil para alimentar a candelabra lo que le doy como que no le alimenta mucho ¿sabes? nivel 5 a ver uy a candelabra ya la puedo enviar a la isla de fiesta a ver híjole no 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 mejor voy a intentar ahorita hacer el cruce para ver si puedo conseguir a tamboredario para el siguiente videito yo creo que sería lo más adecuado porque si ahorita me pongo a hacer otra cosa creo que no me convendría o sea intentar sacar a candelabra porque no creo que me vaya a salir la verdad ya que es uno de los monstruos más difíciles de conseguir va a estar como que muy complicado y que es lo que quería hacer pues poner a candelabra junto con otro para ver si me salía pero no creo que me vaya a salir así que no ahorita me voy a ir a la wiki y vamos a ver que se ocupa para sacar a tamboredario y voy a intentar obviamente ponerlo a hacer para ver si tenemos suerte y ojalá tenerla eh ojalá porque si que quiero conseguir a tamboredario y por último a colmeski y ya después veríamos si conseguimos a los otros celestiales que ya nada más me hacen falta 3 o 4 si no mal me equivoco y ya estaría toda la colección ya nada más empezaríamos a mandarlos a las otras islas periféricas y pues tratar de llenarlas lo más pronto posible para poder ganar mucho dinero en cada una de ellas ese sería el objetivo esto por ejemplo ya no se puede subir más de nivel no hay más monstruos más confección de decoraciones ah si si en el taller si 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 ah mira este el barco de agua dulce ah está bonito y no vale caro dos mil si vale a dos mil no fueron dos millones y dos mil está barato que más podría comprar ah mira este de alquería lúgubre no sé que sea lingote en exposición este está bonito pajarera flotante a ver el otro que es fuente de arena a ver este de fuente de arena uy está bien chiquito no sé yo si yo quiero algo así ah no sé pero después voy a intentar decorar lo más que pueda para ver cómo va quedando la cosa ¿sabes? acá que es como que la zona de arena aquí quedaría bien ese relojito pero pero quiero ver dónde acomodo cada cosita porque como sé que ya no voy a conseguir más quiero primero tener todos los edificios disponibles para yo poder decir mira ya como ya tengo todos los edificios que se pueden comprar ir acomodando las cosas en el lugar donde se supone que ya no voy a mover nada y empezar a decorar poner los monstruitos a un lado poner plantitas arbolitos arbustos eh piedras o otras decoraciones raras que encuentre por ahí para que se vea bonito a ver uy ya me acordé que quería conseguir las llantas para hacerme ay se me olvidó ¿y ese listón será acá? a ver ah chihuahua y ese listón ¿dónde se hace? aquí a ver oh sí la seda dos horas para que esté lista la seda ok acá hasta el nivel 50 voy a poder hacer eso que no sé que sea así que bueno vamos a poner a hacer cositas que en este momento podemos hacer mira por ejemplo otro de estos una jeringa de esas más parches de estos que puedo hacer nueve y tenemos mucho estambre por acá que puedo utilizar sí señor a ver ¿qué otra no está trabajando? bueno creo que todas ya están trabajando en realidad ahí está para que me den muchas cositas y pueda alimentar a mis monstruitos con más cositas y así subir de nivel amigos pues ya no tengo nada más que mostrarles tenemos a candelabra y vamos a intentar sacar al siguiente que es tamboredario aunque quién sabe yo siento que va a estar muy complicado para conseguirlo pero aún así lo voy a intentar a ver qué qué sale para el próximo videíto así que amigos muchas gracias por acompañarme en otro video más aquí en el canal recuerden que pueden apoyar dejando un me gusta gracias a los miembros como siempre por todo su apoyo yo soy Diego y nos veremos hasta la próxima